Bueno chicos, dos videos en un día Ja 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 Ah, las drogas son malas chicos, son Las 4 de la mañana, o sea, todavía no subí el otro video Estamos en la madrugada del domingo O el sábado, la verdad que no sé cómo explicar eso Nunca supe cómo explicarlo Así que, este va a ser el segundo video del día de hoy Yo tengo planeado más o menos subir a las 2 de la tarde El primer capítulo piloto Y a la noche, este capítulo que estoy grabando En este mismo momento, que son las 4 de la mañana Como dije, así que si me escuchan hablar En un tono más bajo, es porque Es obvio, ¿no? Así que chicos, vamos a continuar con Delta Run Que la verdad que tengo bastante hype, ¿eh? Bueno, sinceramente no sé cuál es el apoyo que le estarán dando a esta serie Pero yo espero que le estén dando muchísimo, muchísimo amor Ya que estuve leyendo por ahí De que yo no termino en las series O sea, yo termino en las series Yo no soy así Ja 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 Bueno chicos, esta serie la vamos a terminar La vamos a hacer tipo maratón, o sea Vamos a seguirla, vamos a seguirla hasta que la terminemos Yo creo que en unos 5 capítulos se termina Aparte, es una serie que tengo bastante hype de terminarla Y en la última parte donde entramos al pueblo O sea, salimos de este mundo Lo siento, estoy dando muchos spoilers, lo sé Mostraría que me ayuden en esa parte Ya que no sé si hay algún misterio Si hay algo que hacer, etc, etc Así que cuento con su apoyo Comenten acá con los comentarios Oh carajo, nos estaba viendo Vamos que vamos chicos Esta parte es bastante fácil Esta parte es más Ya la vimos esta parte Así que vamos a intentar saltearnosla Aunque esta parte no la había leído Lavaste tu cuerpo en luz Un poder brilla dentro de ti Atravesando la oscuridad El dolor ha desaparecido HP restaurados Bueno Una hermosa manera de decir que estamos curados Bueno, acá nos encontraríamos a Susy, ¿no? Ey, ve Apártate Acércate más Y yo Tan ruda no es Cris Ey, no me asustes así Demonios A menos que quieras un golpe en la cara De todos modos Deja de molestar Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí Yo no entiendo por qué cambiamos tanto los colores O sea, si alguien me puede dejar en los comentarios Estaría bastante bueno ¿Dónde es aquí? De todas formas O sea, estamos en el mundo oscuro Susy No importa Tú nos metiste en esto Y tú nos sacarás de aquí O sea, ¿por qué me... ¿Por qué yo? Muestra el camino, Cris Vamos que vamos, chicos Vamos que vamos Uff, puff ¿Qué quieres? ¿Hacer una carrera? Primero, o sea En inglés me decía que iba bastante lento Y ahora porque voy rápido O sea Bueno, acá creo que aparece el Lancer Ey, Cris Hay alguien allá arriba Saludándonos ¿Alguna idea de lo que quiere? Sí, es Lancer Y no sé Empieza a atacar Fue, altos de spoiler estoy dando No, pero después no voy a decir más nada Ya está No digo más nada, chicos Vamos a hacer de cuenta que esta serie no la estoy viendo Oh Corre, Cris Oh, ¿qué hay que hacer acá? O sea, no sé A ver, hay que correr Oh, ¿qué pasa si me das esas cosas? Creo que me hacen daño, ¿no? Oh Tampoco actúes tan estúpidamente estúpido Vamos que vamos, chicos Creo que se esté escuchando bien O sea Mi principal problema con esto es el micrófono Porque tengo que estar muy cerca del micrófono Para que se escuche perfectamente bien Pero bueno, yo estoy así Y creo que editando un poco Se va a escuchar bien O sea, no quiero estar tan así Porque me parezco un jorobado así Cris, aquí abajo Vamos Bueno, acá tenemos que seguir esquivando Esto es bastante fácil, la verdad Así que vamos que vamos, chicos Bueno, llegamos hasta el final Seguimos Y esta parte sigue siendo misteriosa Oh No estás muerto Bien No estás muerto ¿Tienes alguna idea de qué es este lugar? Yo tampoco Le pregunto si hay alguien allá arriba Bueno, toda esta parte ya la vimos Así que vamos a ver Enfrente de ti hay un castillo debajo de la ciudad vacía Con un geyser negro que emerge de él Perforando el cielo El poder de este lugar brilla dentro de ti Guardamos la partida Pueblo del castillo Así que en esta parte nos van a contar la historia Pero ¿Qué pasaría si le decimos que no queremos escuchar la historia? Porque nosotros ya la escuchamos, ¿no? Un castillo ¿Por qué hay un castillo en un armario de suministros? Bienvenidos, héroes ¿Quién está ahí? No se alarmen No soy su enemigo Por favor Vayan hacia adelante Ustedes dos Uff, chicos El episodio piloto la verdad que no me gustó como lo grabé Bienvenidos Yo soy el príncipe de este reino El reino de la oscuridad Chris Susi Hay una leyenda en este lugar Una leyenda de que Un día Dos héroes de la luz Llegarán Y cumplirán la antigua profecía Predicha por el espacio y tiempo Por favor, héroes Escuchen mi historia No Ya la escuché Muchísimas gracias Pero no Realmente, ¿estás seguro? Es muy importante Y en mi opinión Es una profecía agradable Creo que te gustará Ya lo sabemos Es verdad Ya lo sabemos Ya lo sabemos Realmente ¿Ya las había escuchado? Oh Quizás no debería haberlo ensayado tanto Mira, tipo No vinimos aquí Por un cuento para dormir Solo dinos Cómo llegar a casa La forma más fácil sería Estellar la fuente del este ¿Fuente? ¿Te refieres a Al burbujeador de agua O algo así? La fuente Lo que al mundo oscuro Da su forma ¿Estás seguro de que realmente Conoces la leyenda? Yo sí, ¿eh? Mira No Pero creo que tengo suficiente información Nos vemos después Espera Déjame al menos decirte cómo Y ahí aparece el Lancer El Sans de este mundo Oh Un nerd Mi padre va a hacerme El hijo del mes ¿Quién eres tú? Yo soy El chico malo ¿Chico malo? Ya sabes ¿Chico con Las lágrimas de la leyenda? ¿No? Ah, chico Esto no va a ser difícil de explicar No entendí un carajo Sinceramente Podría ayudar a explicarlo Matente fuera de esto Chico lindo Chico lindo No Yo protegeré a los héroes con mi vida En realidad ¿Querés poder resistir? Quiero escuchar a este chico Bueno Ok Así que una historia larga pero corta Ustedes son héroes Quieren ir al este Y sellar la fuente oscura Eso evitará que la oscuridad cubra al mundo Nosotros Por otro lado No queremos eso Porque Gobernaría y sería genial Espera ¿Por qué queremos detener esto? ¿Huh? Ay no sé Y no sé ¿Por qué tiene la I de inglés ahí? Oh ¿Qué porquería de traducción? Supongo que podría preguntarle a mi padre Podría decirte que Tenemos esto Pobre Bueno el punto es que Si quieres pelear con nosotros Correcto Al mundo De acuerdo chico Me dices algo que si comprendo Y empieza la pelea chicos A ver Podemos actuar Porque la verdad que no actué Porque no sabía inglés Mirar Advertir Cumplido Vamos a darle un cumplido Le dices que no puedes diferenciar Entre su ropa y su cuerpo Se siente halagado Su poder de ataque se reduce Bueno Esto es bastante fácil Susi sigue atacando De manera Normal O sea Automática Vamos que vamos chicos Bueno esto es súper fácil A ver Lancer Advertir Cumplido Otra vez cumplido Intentas halagar a Lancer de nuevo Pero lo ve poco sincero Su poder de ataque vuelve a subir Oh carajo Acá vamos No teniste cuenta Que puedo ocultar mi nivel De Aún ¿Qué? No sé que será eso Vamos que vamos Esto es bastante fácil la verdad No nos van a dar Ni en pedo A ver Actuar Vamos a actuar Advertir Decirle a Lancer Que vigile el ataque de Susi Se prepara O sea Susi ataca a Actor Automáticamente Porque nadie le manda Así que ¿Qué harán después de esto? La verdad que no puedo leerlo bien Porque no está bien puesto A ver No sé que hacer Vamos a atacarlo Ya fue Yo voy a hacer la ruta O sea Atacando Porque me encanta atacar Jojojo Soy el tipo malo Ojo Bueno ¿Por qué me dieron ahí? No me tenían que haber dado chicos A ver Perfecto Espera Espera un segundo A mi bici se le acabó el combustible Está bien Ustedes payasos Tuvieron la suerte Del empate esta vez Pero La próxima Los perdedores eran Ustedes Ja 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 Adiós perdedores Tengo que regresar a casa Antes de la cena Bueno Esto no había pasado antes Tú ganas Cero experiencia Y 38 de dinero Que raro Sinceramente ¿Se encuentran bien? Me presentaré apropiadamente Yo soy Rayos ¿Puedes quitarte esa capucha? Apenas puedo irte Que forra Bien Hola a todos Yo soy Ralsei Ralsei Chris Susi Es un placer Conocerlos Estoy seguro De que vamos a ser Grandes amigos Y La manera de salir Es por el este ¿Cierto? Ja 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 Si Ahí es donde iremos Lo tengo Creo que ahora Susi se va ¿No? Nos vemos en la escuela Chris Ja Chupaba todo un huevo Supongo que somos Solo nosotros dos Entonces Chris Yo soy un príncipe Pero Yo Realmente no tengo Ningún súbdito He estado esperando aquí Toda mi vida Que llegaran Pues Es un placer Conocerte Espero que podamos Ser amigos Chris Busquemos a Susi Debe estar al sureste Este es re bueno Puedes liderar Chris Bueno Le gusta Que le mandemos Así que Vamos que vamos chicos Oh Como me encanta El soundtrack O sea El soundtrack Es increíble chicos Vamos a grabar Y continuamos Ah El rey de Zay El príncipe Ahora es tu aliado El poder de lo Peludito Brilla contigo Ja 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 Ahí está el logo De Delta Oh Chris Es el maniquí Que hice Se ve como una buena Oportunidad para practicar Quisiera que te muestre Como pelear Eh No Gracias Fry Esta traducción Ja 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 Bueno Perfecto Vamos a pasar por esta puerta Oh dios La gran puerta abierta Se ve que el answer Hablaba en serio Chris Cuando pasemos por esta puerta Nuestra aventura comenzará El viaje de la profecía Pero Chris Creo que tus decisiones Importan también Este mundo tiene Toda clase de personas Tus decisiones importan Pero yo tengo entendido Va Por lo que sé Acá no No importa nada O sea Si sos pacifista Genocida O etc Al final Como las tratemos Hace toda la diferencia Así que Intentemos no pelear con nadie Si podemos hacer eso Esta historia Podría tener Un final feliz De otra forma, me temo que no verás un buen resultado. Oh, lo siento, ¿es mucho pedir? Vamos a poner puntos, puntos, puntos. Oh, oh, lo siento. Chris, al final, lo que elijas es tu decisión. Mientras seas feliz con ello, estoy feliz también. Así que demos el máximo, creo en ti. Bueno, no creo que haya mucha diferencia, al menos no en esta demo. Así que vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Estos puntos son interesantes. Con la puerta cerrada, tu aventura comenzará. El poder de la aventura brilla en tu interior. Guardamos acá y continuamos, chicos. Vamos que vamos, chicos. Perfecto. Acá, uy, no van a agarrar este. A ver, yo lo voy a hacer por la manera genocida, ya que es muchísimo más rápido. Vamos a darle. Perfecto. Brilla, brilla, brilla. A ver qué hace. Ah, cierto, nos pega estas cosas. No nos tienen que dar ninguna vez, o sea, somos re pro nosotros. Se siente cansado, ¿qué podemos hacer, perdonarlo? ¿Lo perdonamos o no lo perdonamos? A ver, perdona a Rudin, pero su nombre no era amarillo. Ah, tiene que ser amarillo. Y le damos y chau. Bueno, sale escapando, nunca lo podés matar, así que no es muy genocida que digamos. Escuchen el tema de fondo, chicos. Acá está Lancer, a ver qué dice. Ojojojo, si son mis duos favoritos. ¡Tontos! Ni siquiera están en mi top 5. Lancer, ¿dónde está Susi? ¿La chica morada? Jojojo. Tontos. Ya es demasiado tarde. ¿Qué hiciste? Jajaja. Fue muy simple. Me dio una paliza y salí corriendo. Jajaja. Qué anticlimático. Qué carajos. Ey, si vas por allá mis tropas lo destruirán. ¿Es una amenaza? Más bien, una invitación. Jajaja. O sea, me causa gracia estos chistes. Odio que me ataquen. Encima son dos. Jajaja. Perfecto. Fácil. Sencillo. Y para toda la familia. Vamos que vamos, chicos. Uf. Esto de grabar en 2.0 es medio difícil. O sea, no sé cómo me estoy viendo en la cámara y eso me pone algo nervioso. Pero bueno, chicos. De a poco, de a poco vamos a acostumbrarnos. Mamá Miba. Soy Top Chef. El mi último pastel me dejó exhausto. Así que me tomé una siesta. Pero mamá, Miba. Hubo un ruido raro. Había una bestia comiéndose mi pastel. La mojé con agua y me gritó antes de irse. Pero mi pastel... Ah, Chris. Suena como Susie. Vamos por un buen camino. Tratemos de hacer que no se meta en problemas. ¿Qué carajos es esto el pastel, no? Los restos del pastel aún se resbalan. ¿Tomar una pieza? Ah, bueno. Esto no sabía. El pastel roto fue adherido a tu ítem clave. No sé para qué servirá esto. Bueno, vamos a llevarlo. Bueno, pasamos el puzzle super fácil y seguimos, chicos. Un punto de guardado. La verdad que me está agarrando un poco de sueño. Estoy medio dormido. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero bueno, chicos. La verdad que tengo hype, pero a la vez un poco de sueño. Arre. Campos. Gran fuerza. Fiel Maze of the Dead. O sea, traducime eso, por favor. El laberinto de la muerte se llama. Miren. El laberinto de la muerte. Prepárense para perderse, payasos. Firmado Lancer. Bueno. Vamos a continuar, chicos. A ver, más letreros por acá. ¿Aún no te sientes perdido? Debes estar confundido entre estos gritos y vueltas. Tu sentido de dirección no te salvará ahora. Firmado Lancer. ¿Qué carajo es esto? Parece un enemigo. Parece que los golpearon. Oh, qué carajo. Eso fue Susi. Fue Susi. Oh, despertate. O sea, ya mismo tienen que dejar su buen like, chicos. O sea, lo estoy haciendo con sueño y todo lo estoy haciendo a la serie. Oye, no mires. Este ladrero es privado. Firmado Lancer. ¿Qué carajos? Oh, es solo de esta manera. Firmado Lancer. No entendí. Ahí está Lancer. Perfecto. Jojo. Pudiste pasar el laberinto. Pero qué laberinto. Pero no cuentes tus bendiciones antes de que nazcan. A ver cómo te va contra este equipo. Bueno. Hay que derrotarlos. Súper fácil. La pena es que tardamos mucho derrotándolos. ¡Hey! ¿Por qué aún no han perdido? Hiciste de un equipo puramente de enemigos de apoyo. Sus patrones de balas no están equilibrados en el absoluto. Ah, con razón no me atacaron. Es como una cena hecha de tres vasos de leche. Entendí un carajo. Y eso es... ¿Inusual? De alguna manera. ¿Por qué no hablamos de esto después de la batalla? Qué carajos. Re, re bueno Ralsei. Perfecto. Le damos. Bueno. Listo. Gran trabajo, Chris. Ganamos cero experiencia y 109 de dinero. Dulce. ¿Cuánto obtengo? ¿Tú? Perdiste, Lancer. Tú no recibes nada. Oh. ¿Puedo tener alguno de los suyos? No. Es mala también. O malo. No sé. Ralsei. No sé si es mujer. Bien. Hasta luego, perdedores. Qué carajos. A ver. Ahí está Lancer. Otra vez. Zap. Pensé que estabas huyendo. Sí. He terminado. Ja. O sea. Qué absurdo es este. Me cago de risa. A ver. Qué es esto. Otro puzzle. Bueno. Esto es bastante fácil. Creo que acá necesitamos a Susi, ¿no? Sí. Necesitamos a Susi acá. Acá está Susi. Abre tu estúpida puerta. Oh. Qué genial. Son ustedes, chicos. Susi. Estamos tan preocupados por ti. ¿Cómo superaste las espinas de antes? Caminando a través de ellas. Pero esta puerta pesta. Ah. No te preocupes, Susi. Se abrirá después de que resolvamos el puzzle de Ashi. Bien. Dime cuándo lo termines. Susi. Necesitamos que tú lo termines. A veces, el proceso nos llevará a los tres de nosotros. Además, solo Chris puede sellar la Fuente Oscura. ¿Por qué nosotros? Así que si no nos sigues, no llegarás a casa. Así que... ¿Estás diciendo que tengo que quedarme con ustedes? Sí. ¿Qué carajo se va la mierda? No dice nada. Vamos a terminar con esto. Sí. Susi está de vuelta en el equipo con Fanfarria. ¿Fanfarria? Qué carajo es eso. Susi se unió al equipo. O sea, esa canción de fondo. Es como una parodia a los de RPG. Susi sigue con una distancia tal que nadie pueda decir que está asociada. Qué carajos. Por fin se abrió la puerta, chicos. Y vamos a intentar encontrar un punto de guardado porque creo que... No doy más. Oh, Chris. Susi nunca pasó el tutorial tampoco. A la siguiente deberíamos mostrarle cómo actuar. Oh, no jodas. Creo que ella realmente podría disfrutar eso. No, no. Ni yo lo disfruto, chicos. A ver. Oh, qué carajos. Soul Round ataca violentamente. Recuerdas el consejo de Ralsei para incluir a Susi en un acto. A ver. Tenemos que actuar, ¿no? Así que vamos a darle un cumplido con Susi. Le ordenaste a Susi que adulara al enemigo. ¿Qué? ¿Por qué diablos haría eso? Nos atacó. Aplastémoslo antes de que se mueva. Oh, mira, Susi. Parece inofensivo. Si actúas bien podríamos ganar sin lastimarlo. Es que es tierno, la verdad, el enemigo. Ok. Ok. Ey, jovencito. Realmente me gusta el hacha en tu cara. No. Yo no me acuerdo de esto. No me acuerdo. Qué hija de puta. ¿Dónde lo conseguiste? Jejeje. Um, Chris. Tal vez deberíamos hablar con ella. Tú ganas. Obtienes 0 de experiencia y 11 de dinero. Qué hija de puta. Jajaja. Dios mío. Jejeje. Me escabullé e hice un cartel firmado Lancer. Qué carajos. Un punto de guardado, chicos. Por fin. Susi, supongo que te perdiste lo que dije antes. Como héroes tenemos el poder de hacer un futuro pacífico. Así que a partir de ahora intentemos evitar la lucha. Ok. Ehm. ¿Qué pasa si simplemente te lo tomas con calma? Vosteso. Se. Hablar ya está haciendo eso. Uff. Yo tengo sueño. Jejeje. Bueno, eh. Solo piénsalo. Podríamos advertir a los enemigos sobre ella. Chris. Chris. Ah, ahora ya sé. O sea, podemos advertir a los enemigos sobre Susi para que lo esquiven, creo, ¿no? Susi, la violenta atormentadora. Es ahora tu aliada. El poder de las chicas malas frilla dentro de ti. Jejeje. Vamos a guardar acá, chicos. Y dijemos... Esto por acá. Así que bueno, chicos. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Si es así, no olviden dejar su buen like, como siempre. Ya son las 5 de la madrugada. Pero bueno, es sábado y mañana no tengo que hacer nada. Pero la verdad que me está agarrando un poco de sueño, chicos. La verdad que tenía muchísimo hype de subir esta serie. Así que voy a grabar dos capítulos. Bueno, ya los grabé. Y el lunes seguramente capje. Pero de todas maneras, vamos a continuar la serie en esta semana y la vamos a terminar. Así que chicos, yo ya me voy a dormir. Se cuida mucho. Y nos vemos en la próxima. Chao.